Vivo en el pasado Vivo en el presente y más allá Siento la traición Sangre, fuego y llanto Calidez del sol Hijos de la tierra Luchan por esta felicidad Conquista del mal Conquista del abrazo Y del perdón Sueño de los dioses Despertar humanos Esa es su canción Siento la traición Amén Gracias por ver el video. 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 Atrapa el sueño. Atrapa el sueño. Atrapa el sueño. Atrapa el sueño. Atrapa el sueño, atrápalo. Tu corazón es un sueño. Atrapa el sueño. Atrapa el sueño. Música Convertido en nubes, nubes que el viento llevó Y ahora es la lluvia que te nutre Atrapa el sueño, atrápalo Que ahí está en tu corazón Mira este amanecer Tu sueño aquí, vuelve a renacer Música Atrapa el sueño, atrápalo Tu corazón es un enorme atrapa sueños Atrapa el sueño, atrápalo Tu corazón es un enorme atrapa sueños Atrapa el sueño, atrápalo Tu corazón es un enorme atrapa sueños Atrapa el sueño Atrapa el sueño Atrapa el sueño Atrapa el sueño, atrapalo Atrapa el sueño, atrapalo Atrapa el sueño, atrapalo Cuéntame que sentiste ayer Cuando el palacio, atrapalo Cuando el palacio se incendió El nuevo rey, un caballón Y tiene un rostro de mil pocas Ya no se oculta, ya no nos miente El poder ya vive en la ignorancia de la gente Vidas consumidas por la ira hacia otro diferente Hacia otro que no entienden De las arañas y creencias arraigadas en las mentes Hay doscientos años comportándose como dementes Los que nos miran, nos lastiman, nos obligan a una vida Tebrosa demostrarnos de seguir un sueño en vano Y es que imaginarnos con comida y con derecho Con respeto a la diversidad de cuerpos y de besos es Algo difícil cuando abunda la mentira y la hazaña Y la muerte y la dignidad perdida Ahora vamos a gritar Ahora vamos a gritar Ahora vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar Todas esas voces que piden por algo diferente Ahora vamos a saltar Ahora vamos a saltar Ahora vamos a mirar Ahora vamos a mirar Todas esas caras que van a cambiar la historia Cuéntame que sentiste ayer Cuando el palacio se incendió El nuevo rey Un camallón Y tiene un rostro de mil pocas Dice cierta gente y lo dice ciertamente Que la historia es un libro Escrito por valientes Que el camino de los justos es borroso Y no es seguro y es duro Y los guardias hacen turno Guardias de la patria que por un poco de plata Bajan cachiporracas pimienta Privación de libertad Son las marionetas del poder Pero no les vamos a temer Con la fuerza de las voces los vamos a descocer Ahora vamos a gritar Ahora vamos a gritar Ahora vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar Todas esas voces que piden por algo diferente Ahora vamos a saltar Ahora vamos a saltar Ahora vamos a mirar Ahora vamos a mirar Todas esas caras que van a cambiar la historia Cuéntame que sentiste ayer Cuando el palacio se incendió El nuevo rey Un camallón Y tiene un rostro de mil pocas Cuéntame que sentiste cuando la tierra tembló Cuando cayó la última ficha de este dominó Dime que es el momento de abandonar el umbral Dime que es el momento ya de saltar ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando las horas parecen aplastarte y no dejarte ir Cuando hay algo en tu mente que lastima sin tregua ni fin Es tiempo de recordarte que aquí hay una mano para ti Y aunque el cielo se haga trizas ante ti Tienes que saber que tú estuviste cuando lo necesité Y hoy espero que cuentes conmigo Tú estuviste cuando lo necesité Y hoy espero que cuentes conmigo Cuando el mundo se desborde en tu mente y en tu corazón Y los musos del pasado sean fuertes y se empeñen contra ti Es tiempo de recordarte que aquí hay una mano para ti Y aunque el cielo se haga trizas ante ti Tienes que saber que tú estuviste cuando lo necesité Y hoy espero que cuentes conmigo Tú estuviste cuando lo necesité Y hoy espero que cuentes conmigo Y hoy espero que cuentes conmigo Y hoy espero que cuentes conmigo Corre en la tierra un susurro de agua Recuerdo de voces silenciadas Cuellas que enfrentan gritos de fuego Aves que fueron doblegadas Cálfugura 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 Sin curar, sin lógica y futura ¡Suscríbete al canal! 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 mi destino, tu corazón está conmigo, tu corazón está conmigo. No tengo miedo de lo que pase, pase o no pase, no tengo miedo. Tu corazón está conmigo, no te detengas, late conmigo, mi corazón está contigo. No te detengas, late conmigo, mi corazón está contigo. Música Abro las alas para la victoria, el agua clara me sabe a gloriar, mi corazón está conmigo, mi corazón está contigo. Música Late la vida con su destello, late el sonido de lo más bello, tu corazón está conmigo. Música Tu corazón está conmigo, tu corazón está conmigo. Música No te detengas, late conmigo, mi corazón está contigo. Música Mi corazón está contigo, mi corazón está contigo. Música Mi corazón está contigo. Música 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 Música